Así que hay banda, en este segundo tutorial de aquí de cómo instalar unos rotores Spore, duty rotors o rotores taladrados, la traducción en español. Bueno, aquí ya le pusimos lo que es el arnés donde van los calipers. Tenemos el caliper, entonces ahora vamos a ajustar los tornillos que van aquí atrás, ¿verdad? Este, para que queden, que quede bien ajustado. Como les digo, hay que engrasar este perno que va aquí, para que, este, resbale bien lo que es el, la guía del caliper, que es la que está acá en la punta, ¿no? Este, ya después de que les dije que tienen que engrasar eso, pues hay que ajustar los tornillos de la guía, ¿verdad? Aquí está, aquí va el otro. Este, ahí está. Entonces ahorita los ajustamos y ya después vamos a meter lo que son las, las pastillas, ¿verdad? Este, para que allí queden sobre, sobre el riel, ¿verdad? Y ya después el caliper va encima de ellas y ahorita les vamos a mostrar cómo quedan montadas para después ya, este, pues estrenar rotores nuevos. Y aquí tenemos la primera pastilla. Que va puesta ahí atrás, esas, en uno solita. ¿Eh? Perfecto. Obviamente cuando usted compre rotores de este tipo para su auto, ya sea el modelo que sea, pues tiene que comprarlos de acorde al, al modelo específico del suyo, no cualquiera. Bueno, bueno, si hay unas autopartes ahí le ayudan en ese detalle, ¿no? Este, bueno, hasta aquí va a embonar el otro. Como se podrá notar, este, todas las piezas están puestas aquí, las engracé. Hay una grasa, ¿verdad? Que se llama, este, break caliper, ¿verdad? Este, breaking caliper, si eso es para echárselo y que todas las uniones estén lubricadas. Para que ejercen la función de vida. Obviamente no se le va a echar aquí, ¿verdad? Simplemente se le va a echar en donde hay fricción entre la parte de lo que es el que sujeta el riel, este, y las, las balatas, ¿no? Ya pues aquí encima, como se darán cuenta, ya se mira más sensual. Ya están las dos balatas nuevas y el rotor medio. Entonces, ahora ya lo que sigue es montar lo que es el caliper. Ya que aquí estamos deslizando el, lo que es el caliper sobre la guía que tenía que engrasar. Bueno, ya hizo el tope. Ahora vamos a bajarlo, ¿verdad? De manera que entre, entre las balatas, ¿verdad? Y que, decía yo, que va aquí abajo, que este es donde va el tornillo. Va embunado sobre esta, sobre esta base que está aquí, que es donde se ajusta. Y este, y como les dije, bueno, pues aquí el pistón, ¿verdad? Que está salido, que les mostré en el video anterior. Pues hay que sumirlo todo hasta atrás a que quede a nivel de esta pared, ¿no? Para que entren las, las balatas nuevas. Y como les digo, no, hay que desconectar la línea de, del líquido de frenos, ¿verdad? Excepto si usted lo va a purgar o va a cambiar el líquido. Bueno, pues ahí está. Este, ahorita vamos a ajustarlo para ver cómo se ve. Y, pues, terminar el tutorial. Y ahí está. Bueno, banda, es así como se ve ya un, un rotor ya montado. Este, sobre, pues, obviamente sobre los frenos traseros. Para que ya después se monte la llanta, ¿verdad? Cuando usted vaya a encender su auto, lo enciende. Y bombea su freno, antes de mover el auto, lo tiene que bombear por lo menos unas cuatro veces. Cinco, ¿verdad? Para que todo el fluido que echamos hacia atrás por empujar el pistón, pues, este, se acomode otra vez donde mismo. Y ajuste sobre los nuevos, este, balatas que se le pusieron, ¿no? Los brake pads. Y es así como se va a mirar, ¿verdad? De una manera, obviamente, más sensual. Comparación de lo que era el rotor viejo. Y, pues, ya le hace juego, ¿verdad? Porque a este auto, a este Zhiyun, ya la, ya tenía esos rotores mismos aquí enfrente, ¿verdad? Y, pues, para que estén funcionando parejo con el juego de cuatro rotores de una misma serie. Para que el frenado sea más parejo. Y, pues, obviamente, más seguro, ¿no? Bueno, pues, ese tutorial, este, que le quería mostrar a la banda, espero les haya servido. O, cualquier pregunta, comentario, pues, ya saben, ¿no? Aquí abajito, lo comenten, dicen qué les pareció. Y, pues, si de algún otro carrito que tengan alguna duda y si yo lo puedo mostrar, con muchísimo gusto lo haría. Así es que, bueno, banda, hasta el próximo tutorial. Chau, chau.